Buenos días a todos y buenos días a todas y muchas gracias por seguir esta rueda de prensa en directo. Esta mañana hemos mantenido con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes de comunidades y de ciudades autónomas de España la décimo cuarta y última conferencia de presidentes, según nos anunciaba hoy el mismo presidente del Gobierno. Han sido 14 encuentros, 14 domingos y ha sido un verdadero honor compartir con todos los presidentes y presidentas de las comunidades y de las ciudades autónomas estos días porque hemos podido trabajar de manera conjunta, hemos podido compartir medidas que íbamos tomando cada uno de nosotros para frenar la expansión de la pandemia, para reducir el número de contagios, para ayudarnos, para reflexionar, para poner sobre la mesa proyectos y planes que en su momento nos permitían frenar la expansión de esta enfermedad y también ahora poner sobre la mesa proyectos y planes de futuro para la reconstrucción social y económica en la que estamos todos a la vez de la mano del Gobierno de España. Ha sido un verdadero ejercicio de diálogo, de consenso, de escucha, para conocer necesidades, también reclamaciones de cada uno de los territorios que a veces nos abrían los ojos a otras realidades muy interesantes. Hemos conseguido ser casi una familia, lo decían ahora también otros presidentes cuando se despedían de momento de estas videoconferencias, se despedían con cariño, hemos conseguido estar todos a una, cada uno con nuestras particularidades pero con buen ánimo. Ha sido un verdadero ejercicio de trabajo, de equipo, sin importar además las diferencias lógicas de partido, de partidos o ideológicas. Desde el comienzo de esta crisis el lema de la campaña institucional era este virus lo paramos unidos y estoy convencida de que así ha sido y de que va a seguir siendo. En la reunión concretamente de hoy el presidente Sánchez nos ha anunciado que con el fin del estado de alarma el próximo día 21 de junio no sólo se permitirá la movilidad entre comunidades autónomas sino que además se abrirán las fronteras con todos los países de la zona Schengen de Europa excepto con Portugal con el que abriremos fronteras a partir del día 1 de julio. Además esta semana se presentará un plan de actuación para el sector del automóvil desde el punto de vista de la sostenibilidad principalmente y un plan también de impulso al sector turístico que son dos de los sectores más dañados por el confinamiento por el estado de alarma que hemos sufrido. Nosotros aquí en La Rioja afortunadamente ya contamos con un plan de reactivación del turismo que empezará primero dentro de nuestras fronteras para abrirse posteriormente y ya nos hemos puesto en marcha como comunidad autónoma. Y por mi parte he compartido con todos los presidentes la situación sanitaria de La Rioja que desde hace varias semanas es realmente positiva y podemos decir que podemos ser optimistas aquí en La Rioja porque les comentaba los siguientes datos que llevamos nueve días consecutivos sin tener que lamentar fallecidos por la COVID-19 que hemos registrado sólo 10 casos positivos en la última semana que tenemos 12 personas ingresadas en el hospital y desde aquí les mando mucho ánimo y pronta recuperación. Desde el 30 de abril no hemos registrado ningún caso de personal infectado. Hemos concluido ya, este es un dato muy importante, la segunda vuelta, la segunda ronda de test a todos los profesionales del SERIS y además esta semana que viene concluiremos la segunda vuelta de test a todos los profesionales y residentes de los centros sociosanitarios. Son datos buenos, son datos esperanzadores que nos indican que estamos en una situación controlada pero que en ningún caso tenemos que bajar la guardia, que tenemos que seguir siendo prudentes y manteniendo estas reglas básicas que repetimos sin parar y no nos cansaremos de repetir el lavado de manos, la distancia, la aireación de los locales donde estemos, la limpieza. La experiencia en esta pandemia nos ha enseñado que la detección precoz es clave para controlar la expansión del virus. Por tanto, a lo largo de los próximos días vamos a intensificar una campaña para que los ciudadanos riojanos y riojanas se hagan una autoevaluación a través de la herramienta informática gestor COVID y en función de los resultados se recomendará o no hacerse una PCR para detectar la enfermedad. Esto ya lo iniciamos en Santo Domingo de la Calzada y ahora más de 20.000 logroñeses recibirán un mensaje en sus teléfonos en los próximos días, invitando a usar esa herramienta que es una acción que será muy interesante y se irá extendiendo poquito a poco. Partimos de esos 20.000 logroñeses y poco a poco se irá extendiendo por toda la comunidad. Es una aplicación sencilla de utilizar. Queridas riojanas y riojanos, hemos vivido meses muy intensos, duros a nivel sanitario. Hemos vivido la mayor crisis de salud pública del último siglo. Hemos afrontado también semanas de confinamiento severo. Hemos aprendido a valorar la importancia del trabajo de nuestros profesionales de la salud, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de los sectores esenciales que han ellos solos aprendido también a seguir trabajando a la vez que respetaban todas las medidas de seguridad. Hemos afrontado un verdadero problema, un problema gravísimo y lo hemos hecho juntos como una sociedad unida y poco a poco afortunadamente vamos superándolo. Como presidenta de esta región quiero agradecer a todos y cada uno de los riojanos, a todas y cada una de las riojanas esta capacidad responsable, esta actitud seria ante las ordenanzas, ante las indicaciones para hacer frente a esta pandemia. La disciplina para acatar las órdenes establecidas para mantener la seguridad sanitaria de toda la ciudadanía, su buen hacer y su paciencia a esta vuelta ordenada y paulatina a la normalidad. Hemos atravesado meses durísimos para todos y como presidenta de la Rioja sólo puedo estar orgullosa del equipo que la ha gestionado también en cada área, de la ciudadanía que ha estado a la altura de las circunstancias en cada momento. Y ahora nos toca seguir trabajando juntos. ¿Para qué? Pues para la reconstrucción social y económica que necesita nuestra maravillosa tierra. Necesitamos levantar nuestra comunidad de la forma más eficaz, rápida e inteligente posible. Somos conscientes del momento duro y crítico para determinados sectores. Además, para muchas familias riojanas también somos sensibles a estas situaciones que están siendo complicadas, pero trabajaremos siempre, siempre desde este gobierno, y quiero que quede claro, sin dejar a nadie atrás. El diálogo, el consenso y la justicia social ha sido la fórmula que nos ha permitido superar esta crisis desde el primer instante y lo va a seguir siendo y nos va a permitir recuperarnos y tener todos las mismas oportunidades. Nadie se tiene que quedar atrás y este gobierno se va a encargar de ello. Muchas gracias.